En el video anterior, recorrimos el Parque Nacional Cascada de Basasiachi, la cascada activa más alta de México. Ahora sigo con mi ruta para abordar el tren Chepe y conocer las Barrancas del Cobre, en uno de los viajes que más había estado esperando en toda mi vida. Pero antes de que eso pase, tengo una última parada, en uno de los maravillosos y espectaculares pueblos mágicos que tiene Chihuahua, y con mucha suerte, verlo vestido de blanco. Bienvenidos a Acril. ¡Gracias! 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 ya iniciar nuestro recorrido por el pueblo mágico y friolento de Krill. Si no has visto mis videos anteriores, recomiendo que lo hagas, ya que voy explicando mi ruta y cada uno de los sitios que he ido visitando. Todo comenzó con la capital del estado, para después ir a Cuauhtémoc, Basaseachi, Krill y por último las Barrancas del Cobre. Todo esto junto a Chihuahua Te Amo. Chihuahua Te Amo nos hospedó en el Hotel Parador del Alma. Aquí estaremos dos noches. Recuerda que en videos anteriores explico los detalles y costos de este viaje, específicamente en el video del Museo de los Menonitas. Ahora regresando al tema, el Hotel Parador del Alma tiene todo lo necesario para un buen descanso y honestamente una comida muy rica. Al menos el desayuno estuvo buenísimo. Abrimos la mañana con avena, pan y huevos en salsa roja. Después del desayuno salgo de manera rápida a conocer el centro. La temperatura ya subió a menos 3 grados. Y con lo primero que puedo empezar el video, es diciéndote que este pueblo se llama Krill en honor a Enrique Krill, un político chihuahuense quien fue un principal impulsor del ferrocarril. Krill se funda como estación de tren en 1907, casi al final del Porfiriato, en lo que era una ranchería rarámuri, conocida como Nariachi, y fue hasta el 2007 que recibió el nombramiento de Pueblo Mágico. En el centro están algunos módulos de turismo, donde la gente que se baja del tren Chepe puede contratar los recorridos por el municipio de Bocoina, al cual pertenece Krill. En el centro puedes ver la plaza principal con su kiosco, dos iglesias, el Museo Tarahumara y la estación del tren Chepe, pero de estos dos últimos puntos hablaremos cuando regresemos de nuestro paseo. Chihuahua, me voy a quitar el cubrebocas para que me escuchen bien, ahorita no hay nadie, nadie quiere salir al frío, si no me escucharon estamos a menos tres grados y ya estoy en el mero centro del Pueblo Mágico, uno de los tres pueblos mágicos que tiene el estado de Chihuahua, Krill, Batopilas y Casas Grandes. Aquí también ya se encuentran las letras del pueblo y atrás el Museo Tarahumara, más tarde le vamos a entrar a conocerlo, ahorita vamos a hacer un recorrido por los alrededores y ya en la tarde vamos a entrar a este museo. Bueno, ahorita ya voy de regreso hacia el hotel porque ahí van a pasar por nosotros para iniciar el recorrido, pero no pude aprovechar la oportunidad, no pude dejar irme, mejor dicho, la oportunidad de conocer la estación Krill. Nosotros la vamos a tomar hasta Divisadero y de ahí hasta Los Mochis, bueno hasta El Fuerte, perdón, pero por aquí es donde pasa el Chepe, pues ya me voy porque me estoy congelando, ya me duelen los dedos, ya se me pusieron rojos. Todo lo que visitamos hoy, todo, todo es completamente Tarahumara, de acuerdo, este, como les comentaba ayer que salimos de Chihuahua, son tres ejidos los que vamos a visitar hoy, son ejidos Tarahumaras, en cada ejido cobran ellos su entrada personal, eso es beneficio directo para la comunidad Tarahumara, ya nada que ver con nosotros, ahí ustedes en primer lugar pagamos 40 pesos, en otro pagamos 20 y en otro 35 por persona, les cobran solamente ustedes, a nosotros no, eso es pues beneficio para arreglar los caminos, recoger basura, una semana ocupan una cuadrilla de Tarahumaras, otra semana ocupan otra cuadrilla de Tarahumaras para hacer limpieza de caminos, ok. Vamos a iniciar el recorrido luego aquí a 5 minutos con la Cueva Tarahumara de Don Sebastián. ¿Quién era Don Sebastián? Don Sebastián ya no vive, Don Sebastián era un antiguo curandero, un antiguo chamán podemos decir, ¿verdad?, de los que todavía existen aquí en la región serrana, todavía existen aquí, pero ya hay pocos, ¿verdad?, ya algunos están más retirados, Don Sebastián falleció hace 6, 7 años aproximadamente, la esposa falleció hace 4 años, ya nadie de la familia siguió la tradición de los chamanes o curanderos, ahorita pues solamente viven las hijas ahí en la cueva que vamos a visitar, vamos a visitar formaciones rocosas, ya en cada lugar les estaré dando su explicación, como la misión, la antigua misión de San Ignacio de Loyola, ok. Que tengan un excelente día, saludos. Poco a poco iremos conociendo más sobre los tarahumaras o rarámuris y su forma de vida, ellos viven en toda la sierra, principalmente en cuevas, y es que en su cultura lo material no existe, su conexión es con la naturaleza. Tarahumara es la castellanización de la palabra rarámuris, que quiere decir pie corredor, y ellos prefieren que se les llame rarámuris, pero si ves escrito la palabra tarahumara, solo tienes que saber que son la misma cultura o persona, aunque en la actualidad vi que mucha gente les llama tarahumaras a las personas y rarámuris a su vocabulario. Pero como ligera recomendación, siempre será mejor referirte a ellos como rarámuris. Ellos habitan en la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua, Sonora y Durango, pero en esta región del estado más grande del país, se le da el término de la Sierra Tarahumara, en honor a ellos, y hoy tenemos el gusto de visitar sus tierras y la magia de sus formaciones rocosas, que son el principal atractivo turístico de este municipio llamado Bocoina, al cual pertenece el Pueblo Mágico de Kril. En menos de 10 minutos, llegamos a las primeras formaciones rocosas que veremos en este recorrido, y es el Valle de los Hongos, y obviamente sabrás por qué el nombre. Aquí hay muchas piedras que con un poco de imaginación logras ver varios hongos, y el plástico negro que ves es simplemente una cubierta para proteger del clima a las artesanías hechas por los rarámuris. A menos de 5 minutos del Valle de los Hongos, llegamos al de las ranas, y es curioso cómo la naturaleza y los años fueron transformando estas rocas sedimentarias, dándoles esta forma tan parecida una de otra, algo simplemente mágico, va a depender donde te pares para que puedas ver a las ranas, una más grande que otra. Aquí no resta más que te tomes el tiempo necesario para capturar fotografías o admirar las rocas, y todo va a depender como vengas, algunos contratan recorridos en moto o a caballo, otros como nosotros en camioneta. Buenos días, muy bien, miren, aquí estamos en lo que es el pueblo de la comunidad de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué comunidad de San Ignacio de Loyola? Porque la iglesia que tenemos aquí, la misión, la antigua misión construida en 1746, construida por los jesuitas en aquellos años, en la misión de San Ignacio de Loyola, el santo que tenemos aquí en la iglesia es San Ignacio de Loyola, que ellos lo festejan a su manera el último domingo de julio. Aparte de la fiesta de San Ignacio de Loyola, también ellos festejan aquí Semana Santa, el 12 de diciembre, el día de San Juan, ¿verdad? Aunque cada iglesia, en cada comunidad que visitamos, tienen ellos a su santo, siempre tienen a la Virgen de Guadalupe. Hacen sus típicas fiestas, sus tradicionales fiestas, hacen su propia bebida ellos para hacer sus fiestas, como es el tesguino, que es una bebida embriagante que ellos elaboran de maíz. El tesguino es maíz molido, cocido en ollas de barro al fuego y fermentado en ollas de barro. El alimento que ellos hacen es el tónari, ellos le dicen el tónari, que nosotros conocemos como el pozole, ¿verdad? Ellos le llaman tónari, ellos lo hacen más seco, como acostumbramos nosotros. Esta es una comunidad pues un poquito grande, hay muchas comunidades tarahumaras, aquí en esta comunidad se concentran la mayoría de los tarahumaras de los alrededores, de otros poblados que vienen aquí a las fiestas. Todos los domingos aquí en esta iglesia hay misa después de mediodía, ¿verdad? Aquí no hay un sacerdote, no hay un padre aquí en la comunidad, viene de Kril, que aquí estamos a escasos 10 minutos de Kril, es quien les hace misa todos los domingos. Igual cuando fallece uno de ellos de la comunidad tarahumara, le hacen su misa, lo velan en su casa, lo llevan al panteón que tenemos allá, ¿verdad? Entonces, aquí solamente el sacristán, que es un tarahumara que cuida la iglesia. Después de la misa, que ellos los tarahumaras entienden el español muy bien, lo hablan también. Después de la misa, todos los sacristán les da una plática en lo que es su idioma, el tarahumara o el rarámuri, ¿verdad? Mucha gente se pregunta cuál es el tarahumara, cuál es el rarámuri, pues ahí les va, tarahumara es la persona y rarámuri es el vocabulario, la lengua que ellos hablan, no son distintas personas, es la misma persona. Aquí a un lado tenemos lo que es una escuela, un albergue para los niños tarahumaras que vienen a estudiar, la escuela primaria que vienen de comunidades más retiradas. Pueden permanecer aquí toda la semana, todo es gratuito para ellos, por parte del gobierno federal, ¿ok? Bueno, increíble explicación la que nos acaba de dar el guía sobre esta misión. Ya está haciendo más frío, más aire y amenaza con volver a nevar. Pueden ser malas noticias o pueden ser buenas. Para mí son buenas noticias porque no estoy acostumbrado a este tipo de paisajes y me alegra mucho, aunque me esté congelando. Ya hace un frío que he vivido en el pico de Orizaba, pero nunca hacía, pues, a nivel de tierra, por decirlo simplemente así. Está siendo algo, una experiencia muy bonita estar aquí en Creel bajo nieve. Ahora vamos a uno de los sitios que más esperaba conocer desde el mismo instante en que pisé Chihuahua, y es el famoso Valle de los Monjes, que entrar aquí solo cuesta 25 pesos y nos tocó un lindo paseo lleno de vacas. Se dice que tuvieron que pasar millones de años para que el viento y la lluvia le dieran estas formas a las rocas, que como tus ojos lo pueden ver, parecen monjes gigantes, incluso alguno de ellos interactuando como saludándose. Andariegos, pues ya llegamos al que me atrevo a decir, que es el lugar más famoso de Creel, que es el Valle de los Monjes, y da su nombre por estas formaciones rocosas que tenemos atrás, que parecieran ser frailes, monjes, gigantescos, y se supone que se formaron hace muchísimos años cuando la tierra estaba caliente y justamente en este momento está empezando a nevar. Estoy muy emocionado. Qué suerte tuvimos, no pasa siempre. De hecho, por eso, pues, no hemos visto cobradores, normalmente sí tiene un costo, pero ahorita por el extremo frío que estamos viviendo, la gente no sale, no hay casi turistas, es una temporada baja y en febrero, pero sobre todo es cuando llega más a pasar esto, llega a nevar. Nos comenta que hay de diciembre, incluso hasta mayo, en mayo se han registrado pequeñas nevadas, pero sí, yo calculé venir en febrero porque es cuando más llega a pasar estas nevadas y pues contamos con esta suerte maravillosa de que ya está nevando. ¿Y qué te puedo decir? Para mí hoy es un día muy especial, por fin estoy conociendo uno de los sitios que más quería conocer de todo México y no sabes lo alegre que está mi corazón. ¡Gracias! 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 Pues no cabe duda que dentro de unas horas estos monjes se van a vestir de blanco. Nosotros ya nos vamos porque vamos a tener que apresurarnos un poquito, es lo malo de la nevada, porque si no van a cerrar la cascada, otra cascada que hay que ver aquí en Creed, no es la que vimos en el video anterior, sino es otra, y hay que apurarnos porque si empieza a nevar mucho la van a cerrar y sí la quiero conocer. Antes de partir hacia la cascada, me toca conocer un lugar que no sabía de su existencia cuando escuchaba la palabra krill. Ahora vamos hacia el lago de Arareco, lugar donde tendremos la mejor panorámica de nuestro viaje con nieve, y es algo simplemente espectacular. Claro que por el frío hace que no haya paseos turísticos por el momento, y seguramente me preguntarás ¿qué fecha es la mejor para ver nieve? Bueno, no hay una fecha segura, de hecho de los 365 días que hay en el año, a lo mucho se registran 10 nevadas en distintos puntos de la sierra, así que si te llega a tocar nieve, simplemente considerate muy afortunado, al menos por lo que pude preguntar, siempre es más probable que haya nevadas en febrero que en el propio diciembre, que mucha gente relaciona la navidad con la nieve. Hoy es 4 de febrero y tuve la fortuna de ver estos paisajes vestidos de blanco. Es como un lobito, no traje comida chaparrón, perdón. Ay, de veras, no te he mostrado. No sabía que ibas a estar aquí, una disculpa, chiquito. Parece el lobo. Bueno, no cabe duda que México tiene todo tipo de clima, todo tipo de paisajes, es increíble este gran país. Aunque no lo crean, México tiene glaciar. Antes teníamos cientos de glaciares en el país, ahorita lamentablemente solo queda uno y es el glaciar de Jamapa ubicado en el pico de Orizaba. Por si lo quieren subir, lo quieren conocer, ahí tengo el video del pico de Orizaba para que ustedes lo vean. Es el último glaciar de México y pues ahorita estos paisajes nevados de la Sierra Tarumara me están dejando maravillado. Cuando no hay nevada, como el día de hoy, este lago está abierto, ustedes pueden rentar las lanchas, les dan chaleco, remos y se la pasan dando un recorrido por el laguito. Pero pues ahorita por el frío no hay nadie. Bueno, este es el lago Arareco, que quiere decir herradura en lengua rarrámuri, que es la lengua de los Tarahumaras. Y se dice herradura porque me están comentando que desde el cielo se alcanza a ver esa forma como de una herradura. Digo, lo que se me hace extraño es, debe ser un nombre nuevo porque pues en teoría los españoles son los que traen las herraduras a América y pues supongo que hace muchos años pues ellos no sabían que era una herradura, ¿no? ya con el tiempo a lo mejor ya recibió este nombre este lago. ¡Gracias! 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 A sólo 30 minutos del centro de Crill se encuentra la cascada de Cusárare en el municipio vecino de Huachoche. La entrada cuesta 35 pesos por persona y para llegar a ella hay que recorrer un largo circuito a pie que puede servir para comprar artesanías antes de llegar a la cascada con una caída permanente de 30 metros. ¡Mamá! ¿Para bajar es por acá? Ya llegamos hasta donde está la cascada aquí la tenemos por debajo y estoy viendo que hay una forma de bajar pero hay que bajar 240 escalones y luego volver a subir los mismos 240 escalones. Creo que no lo voy a hacer ahorita porque llevamos un poco de prisa ya que a las 6 de la tarde entre 5 y media a 6 va a llegar el Chepe a la estación de Krill y pues me gustaría grabar su llegada y por eso ando un poquito con prisas pero está muy bonita casi no tiene agua ahorita pero me comentan que en época de lluvias pues es inmensa. ir una huevo y a la another o a la que y me dice el guía que este municipio es también muy bonito tiene muchos sitios a visitar pero bueno como está cercano a Krill lo voy a meter en este video de Krill y ya si la vida me lo permite pues algún día volver y recorrer este municipio bien pues antes de irme quise pasar por este puente colgante que cuando es época de lluvias el río lleva más agua y la cascada está muy abundante pero justamente en ese tiempo es cuando se puede disfrutar de este puente colgante para las espectaculares fotografías los puntos que visitamos en el municipio de Huachochi es la misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare se calcula que fue construido en 1744 ahora sí que la misión de las misiones era evangelizar a los habitantes nativos de esta región por parte de los españoles que a través de órdenes como los franciscanos jesuitas o dominicos establecían estos templos en distintas partes de lo que fue la Nueva España hoy México en este sitio también está el museo de Loyola pero este sí lo encontramos cerrado por lo cual nos retiramos y nos regresamos hacia el pueblo mágico de Krill oficialmente nuestro recorrido ha terminado y tenemos bastante hambre el lugar que nos recomendó nuestro guía para comer en Krill fue el restaurante en la cabaña y nos vemos prácticamente obligados a pedir carne ya que hay que recordar que Chihuahua produce una de las mejores carnes de todo nuestro país yo me fui por el nombre pensando que podría comer algo típico de la región y pedí un bistec raramuri aunque las papas a la francesa como que con eso se salió de contexto pero bueno, no importa porque me encantan lo que sí es que nuestro guía se pidió un chamorro de puerco y también se veía sabroso así que provecho aquí nuestro guía nuestro guía se ve que es de buen diente hay que aprovechar es muy buen diente provecho, provecho gracias igualmente barriga llena, corazón contento ahora nos vamos al Museo Tarahumara donde verás unas letras que dicen CUIRA que quiere decir OLA una especie de saludo o bienvenida ya que Krill es considerada como la puerta a la Sierra Tarahumara en este museo podrás conocer la historia de Krill su nombre de donde proviene que ya te lo expliqué que fue por Enrique Krill promotor del ferrocarril en Chihuahua también la forma de vida de los raramuris toda su cultura donde destaca su vestimenta sus deportes y tradiciones sus casas y cuevas y desde luego sus cánticos los cuales son simplemente hermosos y se enseñan desde que son niños un millón muy fe Jane mi y s m te m me me Bueno, ya vamos saliendo del museo y ya lo único que resta es esperar a que pase por aquí el Tren Chepe, una de las 13 maravillas del país. Bueno, me dijeron que me estuviera preparando a partir de las 5 y media, ya fui por mi cafecito y aquí estoy sentado para poder ver con mis propios ojos por primera vez el Tren Chepe y poder sacar fotos y videos sobre todo de su paso. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, este hoyo que ven no es porque sea vagabundo, es porque se lo tuve que hacer para poder operar mi equipo fotográfico, de lo contrario, pues el celular no me obedece con el guante, entonces por eso lo tuve que cortar. Mientras me voy a tomar mi cafecito en lo que viene el Tren Chepe. Como te lo he explicado en videos anteriores, hay dos tipos de sistema del Tren Chepe, está el Chepe Regional y el Chepe Express. El primero está más enfocado en ser un transporte para la gente que habita en toda la sierra y cuenta con más de 10 estaciones, mientras que el Chepe Express está más enfocado en el turismo, con mucho menos estaciones. Pero no te preocupes, estaré haciendo un video exclusivo sobre el Tren Chepe con toda la información requerida. Por fin he podido ver al Chepe con mis propios ojos y ya falta poco para que me pueda subir a él. Yo no subiré en la estación Krill, sino hasta la estación Divisadero, que es donde están las barrancas del cobre. Solo te puedo decir que el sueño máximo de todas las personas que suben al Chepe es poder estar en un viaje donde esté nevando. Si yo hubiera estado aquí dos días antes, me habría tocado ver la nevada. Claro que me habría perdido de ver la capital del estado y la cascada de Basasiachi, pero afortunadamente nuestros amigos de Viajan 2 me proporcionaron los siguientes videos. Ellos son una gran pareja viajera que promueve los sitios turísticos de nuestro país a través de su Instagram. Síguelos. Y de verdad, qué afortunados fueron de ver esta gran nevada. Simplemente un sueño hecho realidad. Quiero mostrarles este hermoso paisaje que nos regala la abandonesia. ¡Veis! 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 Bueno, Andariegos, ya aquí lo tengo, ya se va. Vamos a grabar cómo se empieza a ir. ¡Ah, estoy nervioso! ¡Qué emoción! Andariegos, con esto hemos terminado el video. Espero que te haya gustado. En el siguiente video partimos hacia Barrancas del Cobre para vivir un día de adrenalina en su parque de aventuras. Espero que lo disfrutes. Si llegaste hasta aquí, no me queda más que agradecerte tu tiempo por compartir este viaje junto a mí y poco a poco estar recorriendo juntos nuestro querido México. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.